Debes ser diario hay que pegarse a la mujer, para que se vea quien es el hombre. Las hembras quieren adueñarse del poder, y que los manden, no olviden el nombre. Las hembras quieren adueñarse del poder, y que su marido no traen con grito. Por eso en medio hay que pegarse a la mujer, hasta que digan, ¡y a la mamacito! Los hembras no les peguen a patadas, hay que pegarle con la fuerza del amor. Hay que pegarles en el enero corazón, hay que pegarle a la mujer, hay que pegarle. Si una mujer te hiere, no la trates bruscamente, pues si ella nos dieron la vida, pues ellas que nos las quiten. Hay que pegarle a la mujer, con el cariño. Hay que pegarle a la mujer, con el cariño. Hay que pegarle a la mujer, con el cariño que te metió. Y a la mujer me puso con la mujer, que te metió en la mujer. Hay que pegarle a la mujer y a la mujer, que te metió en esa mujer. de salir el corazón, ahorita vimos todas las ganas de poder, lo que te digo es lo tienes y aprendo, pásame un ceguito, pásame un cigarrito, de este mes tu vasito, para que eche el bombón, te dame un besito, ajenme los culitos, atrás de que cariño, ahí no lo debo, vamos a ver, baila por vos, gíralo, hasta el rap toca mi copa, hasta cuando cortazo, vamos a ver, estas son las palabras, que guste el costilla, pa que me desfaites, pa que me tiendas vos, si tu eres otra parte, a ti no te preocupes, a quien es de mi vida, arriba el ruedero, arriba el costilla, arriba el fachador, que arriba la alegría, aquí no te preocupes.